Bueno, Carolina, verás que llevo una camiseta con un bollín de escote porque he decidido que me voy a ganar al público del podcast por mis pechitos Mira, pues ya era hora Pero bueno, claro, teniendo en cuenta que no tenemos hombres heterosexuales eso está descartado en este podcast Pero viéndonos, yo creo que sí que nos ve gente heterosexual creo que viene más por tu parte, creo ¿Tú crees? Creo que sí, pero vamos, o sea... Yo era para, pues eso, soy un icono lesbiana Soy un icono lesbico Entonces, pues quiero darles a mi público de bolleritas lo que quieren ver Pero es que tu público de bolleritas lo que quiere verte es con una camisa de cuadros no con un escote Ah, eso nos gusta O sea, esto nos gusta O sea, por favor, pero ¿cómo podéis ser tan exigentes? O sea, estos dos pechos que me ha dado Dios que son genéticamente perfectos nos gustan Hombre, por favor Siento traerte esta noticia pero esto es así O sea, evidentemente evidentemente se valora unos pechos y un no sé qué pero a veces te gusta más un completo que un tal que un escote como tal no quiero yo hablar en nombre de todo el colectivo pero sí que me doy cuenta de que te fijas en más cosas Pero bueno, que a alguien seguro que le ha gustado A tu madre, por lo menos, no sé Mira a mi niña Mira a mi niña, las tetas Tú, 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 que vienes las tetas Es que así, ¿te acuerdas que te lo había dicho en el Rose? En el Rose de Comedy Central Es verdad Que no te... ¿Cómo era? No me acuerdo, no sé Que con esas tetas ni siquiera había conseguido que me cosificasen Es verdad Eso me dijiste Es que es verdad, tía, no lo entiendo O sea, yo lo mío O sea, después de hablar del podcast de la semana pasada que tampoco quiero yo dar aquí la chapa a la gente Pero después de hablar de eso, yo decía Pues es que no lo entiendo O sea, yo entiendo que a mí me llaman gorda porque tengo una cara muy gorda pero a ti es una cosa que desconozco y no comprendo O sea, claro O sea, yo no entiendo como no puedo ser un sex symbol con estos pechos No lo entiendo O sea, la cara da igual Otras cosas no importan Pero por favor O sea, tú redondeas ¿Cómo soy yo? ¿Cómo soy yo? ¿Y soy un 10? ¿Soy un 10? Solo por la... ¿Cinco cada teta? Un cinco cada teta Entonces un 10 Por lo menos O sea, es que yo... ¿Sabes que esto? Lo he dicho más veces Que yo pienso que soy un... Un seis en Madrid Pero en otros sitios de España Tengo más nota ¿Sabes? O sea, en algún pueblo de Jaén puedo ser un nueve ¿Sabes? Yo creo que es que he nacido en una mala localización Pero bueno Desde luego Desde luego En Madrid, claro Es que hay mucha competencia Claro Si nacieras en un pueblo más pequeño Pues habría sido Pero no se puede Bueno Bueno, que eso Da igual No vamos a dar la chapa a la gente Con cosas del pasado Eso es Cosas del pasado ya Lo pasado pasado está Eso es así A ver si se da cuenta Mucha gente Sabina Que es un puto plasta Por ejemplo Podría ya dejar de pensar en el pasado Y encantar de hablar de putas Y de cocaína Hijo, ya O sea, habla de otras cosas Pero igual es su actualidad Claro No, porque ya dejó las drogas Según él Luego se va al Wisin Center Y se pega Y se escoña Esto es una cosa muy tal Pero bueno Simplemente a Sabina le transmitimos O a Arturo P.R. Verde ¿No? A estos señores Yo a Arturo P.R. Verde Nada de nada Pero porque te cae muy mal ¿No te parece como un hombre De estos así como comportento? De estos hombres que te dicen Carolina Carolina ¿A que te haría eso? ¿A que te haría eso? Carolina Pero es que hay tantos, tía Que yo ya no puedo más O sea, yo no puedo fingir Que me interesa lo que me cuenta Toda la gente, ¿sabes? O sea, y esa persona Tiene pinta de que te cuenta Te cuenta todo Ve un mínimo de interés por tu parte Y te lo cuenta todo Y no queremos eso No, no queremos Bueno, lo primero que vamos a hacer Es bienvenidos a todas Bienvenides Bienvenidos ¿Todos? Y bienvenidis A ver, que simplemente queremos Agradecer a todo el mundo Que se ha apuntado a nuestro Patreon Que ya son, creo que Me dice producción 43 Somos 43 Ahora Ahora, claro Pero bueno Que son unas personas majísimas Que nos están ayudando Porque, claro Nosotras estamos ya casi En el umbral de la pobreza O sea, se juntan varias cosas Que estamos Un poco ya está el coño De hacer cosas por amor al arte Porque queremos mucho al arte Pero más Queremos vivir de ello ¿No? Y entonces como que Que ya estábamos un poco Al límite y tal Y nos apetece mucho Seguir con el podcast Y hay gente que Se ha volcado con esto Y luego también Iba a decir una cosa Y se me ha olvidado ¿Qué iba a decir? Pues yo qué sé ¿Tú te crees que yo Tengo telepatía? ¿Qué iba a decir? Joder, pues pensaba Que después de ser Una dupla cómica Legendaria como somos Que igual ya Con esto ya funcionaría Ah, ya sí Que se nos está yendo la olla En realidad Es lo que quería decir Que estamos O sea, que ya en confinamiento Nos está superando un poquito Yo estoy a esto Yo estoy a esto De jugar con mis heces Hasta esto De empezar a jugar Y restregarlas por todo el baño A la pintura rupestre O sea Una vez Nacho va a abrir un día La puerta del baño Y me va a encontrar Encompradas Así como Revoloteando Como una mandrila Con un mandril Pero sí O sea, yo ya Me estoy volviendo un poco loca Esto pues Empieza a agobiar Que hay gente Que está mucho peor Pero bueno Como no conozco a esa gente Pues yo siempre Vamos a hablar de nosotras Claro No, pero sí Que se está haciendo durillo O sea, esto Así que bueno Nos está dando bastante O sea, nos da la vida Y nos la quita hacer el podcast Pero es muy guay ver A la gente como Pues eso Que escucha el podcast Que nos dice lo que opina Y sobre todo Del último programa Que Jo, pues que recibimos Un montón de feedback Que la verdad es que Nos ha hecho bastante ilusión Entonces pues nada Que muchas gracias Yo soy gente muy maja Sí, nos ha hecho mucha ilusión Sobre todo porque Nos decíais cosas A nosotros nos gusta Que nos doréis mucho la píldora Entonces no tengáis miedo De aventuraros a poner comentarios Llamándonos El otro día hablamos De que la belleza está en el interior Bueno, pero que si nos llamáis guapas No pasa nada No pasa nada Un guapo a tiempo Un tío bueno Un vaya tetaza Eso es Pero eso sobre todo a mí No, no A ti no Porque las tienes en la espalda No se te ve Es que no tengo No tengo Tengo más chicha que teta Sí ¿Sabes lo que he soñado hoy? Espero que no te diga Nada de mis tetas La verdad No, no, lo juro Pero que he soñado Que estaba O sea, he dormido fatal Porque he soñado Que yo me despertaba Por la mañana En el sueño Me despertaba Y me iba al baño a mear Y cuando me miraba al espejo No veía No me veía ¿Sabes? En plan Era invisible No Que no había Que no había alma No había Entonces ahí Me dio por pensar En el tema que vamos a hablar hoy Que es la maldad Entonces yo creo que no me veía en el espejo Porque soy una hija de la gran Y tú sabes que La gente que somos malas No tenemos un alma Pura Entonces yo creo que por eso El sueño Yo me he hecho De esta gente como que habla De los sueños Que tú tienes amigos Que te cuentan cosas de He soñado He soñado Y te cuentan una mierda Y te lo analiza Y te cuentan una mierda Es como me importa Tres cojones Lo que has soñado Pero bueno Esto es porque he hecho de menos A mi abuelo Y entonces tal No sé qué Es como de Has soñado con un zapato Y has soñado con un zapato Porque cenaste fuerte anoche Porque cenaste Tres paninis No te duermas viendo Gran hermano Y a lo mejor Te despertas mejor Ya está Efectivamente Bueno pues eso Que al final Vamos a hablar de este tema Porque lo ha votado La gente del Patreon La gente que está dentro del Patreon Las ratas no Porque la primera categoría Es rata Que son los 250 O sea la gente que tal Eso no han votado Porque no tienen ese privilegio Pero de ahí en adelante La gente ha dado sus votos Y ha ganado Aquí no hay sufragio universal Aquí se paga Eso es Eso hay que dejarlo claro Claro Nosotros somos como cualquier país africano Por lo tanto Como la reina La reina y la princesa Y soy la reina La reina y la infanta Que eres tú No no La infanta eres tú No la infanta Tengo toda la cara de infanta yo Joder Tienes una cara de menina Tienes una cara de menina chaval Tienes una cara de borbona Tienes una cara de vamos De borbona Que se casa con Iba a decir Cucainómano Es presidiario No lo sé Cualquiera de los dos O el mismo No se sabe Es que los de la verdad Que no han acertado muy bien Las infantas eh Mucha educación Pero para encontrar marido Joder Yo confío en Leonor Esa creo que nos va Nos va a sacar a todos A mí me encantaría Que no fuese bollera Me encantaría Hombre ya te digo Me encantaría Ojalá O sea que fuese bollera Y acabase con la bollera mayor del reino Pero que fuese bollera De ir a los actos De cosas de reyes No sé exactamente Muy bien como se llaman Las movidas que hacen De ir a sitios A sacarse fotos y tal Y que vaya en plan Con una camiseta En plan camisa de cuadros Pero sin mangas En plan chaleco Con una camiseta de rock No sé qué O sea me encantaría El pelito corto Que ponga my body My rules My body Sí eso es Y todo estampado Que ponga pussy 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 Todo coño Todo coño La Leonor Y la Leonor Una lesbiana Y claro Imagínate a Reina Leticia Y Felipe Esa pareja Esa pareja Que ya Creo que no se quieren O sea yo creo que Se empezaron queriendo Y yo creo que ahora Hay una reticencia O sea hay una reticencia Pues ahora no les queda Otra que quererse realmente Ahora sí Porque ellos también Están metidos en casa Aunque bueno Hablaremos de eso más adelante Eso sí Bueno que el que así Vamos a hablar de la maldad Que es el tema que hemos Se ha votado Y nosotros encantadas de la vida Hablar de la maldad Porque sabemos mucho de esto Sí Yo me he dado cuenta Bueno Me he dado cuenta de que Maldad como tal He hecho como pocas cosas En plan de De maldad premeditada Sí Y me he dado cuenta de Que Victoria posiblemente Se destapen muchas cositas Aquí Aunque creo que A nadie le va a sorprender Yo creo que este podcast Os tenéis que quedar Porque va a haber salseo Que esto es lo que Nosotros no vendemos Podcasts culturales Políticos Que analizan Como con cierta precisión Pues eso La sociedad Española La economía No Nuestro podcast Es una mierda Y lo que queremos es Sacar mierda Nosotros hemos estado Pensando primero Gente o cosas Que nos parecen la maldad Entonces empieza tú primero Porque yo tengo aquí La biblia Tucututucutu Joder Que si tengo Pues a ver O sea Yo por ejemplo También hay que dejar Ahí como la reflexión Y tal Yo por ejemplo Cuando pienso en alguien Que es malo Como que siempre Intento buscarle Un motivo Para buscar O sea En plan De por qué he hecho esto Porque para esa persona No es algo malo ¿Sabes? En plan Como cuando alguien Hace algo malo Esa persona a lo mejor No piensa que está haciendo Algo malo ¿Sabes? Sino que actúa Pensando que está haciendo Pues lo correcto O que la persona Se lo merece O yo que sé Entonces Como que Hay muchas cosas Que a mí no me gustan Y se juntan Pues por ejemplo El tema de La gente egoísta Que O sea Abarca muchas cosas Por ejemplo O sea Y eso abarca desde Las personas Que le ponen los cuernos A su pareja Pero en plan como Que llevan con su pareja Mil millones de años Y le ponen los cuernos Con una frecuencia periódica O incluso Llegan a estar con la misma persona O sea Me parece que es como Que es gente Que ha fallecido por dentro Porque no lo entiendo O sea Yo No te puedo comprender Un derrit de una noche Pero te digo Ok Pero Que sea una cosa repetida O sea Es como de Joder Me cuesta pensar Que ese tipo de persona Sea una buena persona Ya Una persona que hace eso Es que no No lo comprendo Pero es que luego hay Pues yo que sé El tequila con lima Me parece maldad También O sea Es que Quiero decir O sea Es que huele mal Sabe mal Porque dos cosas Que se pueden separar Se juntan No lo entiendo O sea Hay gente que lo bebe O sea El tema de las infidelidades Es esta gente además Que controla Todo en la vida De su pareja O sea Quiero decir Que tú Haces lo que te sale En los cojones Tú te vas con tus amigos A jugar al padel Luego te vas de putas Luego te vas a no sé qué Luego te vas tal Pero luego tú Tu mujer Escucha la música que tú quieres Se ve la televisión Lo que tú quieres Tu mujer hace lo que te sale En las narices Cuando estás en una reunión Cuando estás en una reunión De amigos Y tu mujer está hablando Dices Mi mujer quiere decir Lo que quiere decir tu mujer Lo dice tu mujer Sinvergüenza Es que es nudo Y luego O sea Es como que quieren tener El control De su núcleo familiar Pero luego ellos Hacen lo que O sea Ellos no tienen que darle cuentas A nadie Esto Es que Hay mucha gente así No digo que solo sean hombres Que también habrá mujeres Que son unas auténticas cabronas Que también ha pasado Que no vamos a ir aquí De que todas somos unas santas Porque vamos No lo somos No, no Desde luego Pero sí que Esa actitud La he conocido En varios hombres Que además Como que Se agrupan ¿Sabes? Y eso Es como de No quiero aunarlo en ellos Pero es como Yo lo he visto En hombres Y además Eso Como de Que su teoría O sea Que tienen como su propia teoría ¿Sabes? Que te justifican Lo que están haciendo Y es como de En plan Diciendo pues Que hacen esto Pero luego Vuelven a su hogar Al calor de su hogar Efectivamente Que es donde está Su mujer Completamente engañada Sí Pero claro Ahí tienen como El núcleo de protección Donde quieren volver Cuando ya Pues ya han estado Con la querida A la que deben considerar Igual de En una escala inferior A la mujer Pero a las dos A ninguna de las dos Las respetan ¿Sabes? El denominador común De esta persona Es que no respeta a nadie Y yo creo Que he estado pensando Que creo que es que A nivel social Yo no digo que solo A los hombres Pero sí que es verdad Que a lo mejor Han nacido en una cultura En la que se les ha hecho Ser muy competitivos Porque tú no has escuchado Nunca lo de Para triunfar en la vida Hay que ser un hijo de puta Esto de Para triunfar en los negocios Tienes que ser un cabrón Para triunfar en los negocios Para ganar dinero Tienes que pisar cabezas Ser el más fuerte Poner el miembro encima de la mesa En cada ocasión O sea Bajarte los dockers Y poner encima de la mesa Cuando puedas O sea Como que al final Es un sistema cultural Y un machismo estructural Que está como Súper Súper Instaurado Entonces al final Yo creo que también Todo radica ahí En decir Tengo que ser el macho alfa El que gane el dinero El que triunfe Tal cual O por lo menos sentirse así Sí Porque Aunque no sea una realidad En plan Que a lo mejor La pareja Trabaja Tiene su vida Y no sé qué Pero La necesidad De ser como Necesario Y parte de algo Pero Pero sí A mí esto Me llama la atención Porque sí que Sí que pasa un montón Y pasa un montón Además Creo que Una cosa de las malas personas Porque para mí Sí que existe Este término de maldad O sea Yo no creo que haya gente Que digas Bueno Es que esta persona Lo ha hecho sin querer Sin querer Nada No ha hecho nada Sin querer Lo ha hecho aposta Hay gente que es mala Como que radica la maldad En ellos ¿Sabes? Hay gente que es mala Porque por ejemplo Los niños que hacen bullying Que a veces me hace mucha gracia Que digan Joder Es que son cosas de niños No No son cosas de niños Tu hijo es un monstruo Y dejó de reconocerlo Tu hijo es un monstruo Igual que el capitalismo Igual que la corrupción O igual que Maluma O sea Tu hijo es lo peor Y hay que reconocer Que la maldad está en ese niño O sea El niño El niño es malo Desde que nació Esto es así ¿O no? Es que es muy difícil O sea Quiero decir A mi me hace mucha gracia Cuando eso Cuando hay como padres Que está el niño A lo mejor Yo que sé Tirándole del rabo a un gato Y está diciendo Ay como se pone Pues es que no No sé Que travieso Que juguetón Y es como de De algo le tiene que venir eso Pero Efectivamente Yo O sea Para yo vivir tranquila O sea Ese es mi truco de vida normal Por supuesto Que yo también creo Que existe la maldad O sea Y Creo que Por ejemplo El tema del bullying Creo que los niños En su cabeza Hacen las cosas por un motivo Que suele ser Pues Una ausencia de algo Envidia Muchísimas veces Pero a lo mejor A veces es una envidia Que Que a mi me pasaba Que yo decía Pero Cuando me decían De no Lo que te tienen es envidia Y yo ¿Envidia de qué? En plan Si soy una bola Y no tengo amigos ¿Envidia de qué? Pues la otra persona Encontraba una cosa Para tener envidia ¿Sabes? Porque Porque siempre A lo mejor La envidia es Tía Pues yo que sé Pues que tenga El pelo rubio Los ojos azules Que tenga una mochila De no sé qué Si es que da igual O sea La envidia Creo que es uno de los factores Más importantes De la maldad Que mueve a mucha gente Yo no estoy de acuerdo Contigo en eso O sea Aquí Vamos a Estamos en desacuerdo Por una vez Porque claro Ya tenía que llegar Este momento Ya tenía que llegar Yo estoy en desacuerdo Porque yo creo De verdad Te lo juro Yo creo Que muchas veces No se hace A raíz de nada O sea Yo Las veces Que he sufrido Cierto Bullying Que tampoco Yo no he sufrido Bullying Pero sí que Cuando han tenido Comportamientos así Conmigo en el colegio O en tal Nunca ha sido Por envidia O por tal Era por joder O sea Hay gente Hay gente Que hace cosas Por joder De verdad Hay gente Que simplemente Está programada Para destruir Cosas Y para Llevar sufrimiento Esto es así O sea Esto a lo mejor Me estoy viendo muy filosófica Pero creo que hay gente Que lo único que hace Es que cuando tú creas Si tú eres una persona Que solo crea sufrimiento A tu alrededor Tú no eres buena O sea Y siempre esa gente Además piensa Que son los demás Los que tienen un problema Con ellos No Es que tú eres un tóxico Claro Pero entonces No son conscientes En gran parte De que hacen cosas malas O sea Me refiero más a eso Que a decir Que no son malos O sea Que al final Es como que O se tratan de engañar O en su cabeza Lo que están haciendo Saben que a lo mejor Puede estar algo mal Pero creen que Todo tiene sentido ¿Sabes? Y luego también se junta Que yo por mí misma Me O sea Una forma por ejemplo De perdonar en mi cabeza O de pasar página Con determinadas cosas Es darles una explicación ¿Sabes? De esto pasó así Por esto Porque yo soy como muy Estructurada ¿Sabes? En plan Que no soy capaz De aguantar a veces El pensar Esta persona es mala ¿Sabes? O esto es malo No Me cuesta mucho Pero hay gente Que es Me da mucha rabia Porque cada vez Me gusta decir menos Hija de puta Pero es que Yo lo digo muchísimo Sienta muy bien Dilo, dilo Es que Hay gente que es muy Hija de puta Es que es así Porque es que cabrona No me llena tanto ¿Sabes? Es que hay mucha gente Que sí Venga Más cosas De maldad A raíz de lo que decías Que muchas veces La maldad es inconsciente Yo he pensado En cosas De maldad inconsciente Porque es gente Que vive en otra realidad Que esto es Gente Pues que está En las redes sociales Como famosos Celebrities Celebrities O su coño Lo que sean Y el otro día Vi una foto De una celebrity Que esto me pareció Indignante Que era Ella había dado a luz No digo quién es No digo quién es Solo digo que está casada Con el hermano De un futbolista No digo más Y estuvo en OT Y estuvo en OT Y estuvo en OT Estuvo en OT Estuvo en OT Y en tu cara me suena Bueno El caso que Si juego a quién es Quién pudo estar en plan Vale Vamos a quitar varios factores Vale Bueno El caso que esta tía Puso Ha dado a luz Hace una semana Y puso su cuerpo Después de una semana Y puso Algo así como Si se puede Con un bracito así Pero ¿Cómo que si se puede? ¿Qué estás intentando decir? ¿Qué pasa? Que las demás Que las demás mujeres Que tienen hijos De manera normal Porque a lo mejor Ella tiene un hijo Que no sé si tienen Un pepe biónico Las famosas De repente Están recuperadas Y no les ha dado tiempo Ni a quitarse la ropa de yoga En el parto Su expulsivo ha sido un pedo ¿No? De repente Sufre un pedo Y entonces de repente Al día siguiente Subiendo esa foto Lo que haces es perpetuar Que las mujeres se sientan mal Por tener un cuerpo Que es el que se tiene Después de dar a luz Quiero decir Habrá algunas Con cierta genética que no Pero quiero decirte ¿Cómo que si se puede? ¿Qué pasa? Que es un hito Pero si has dado vida Si has dado vida Lo último que te importa Es si tienes el abdomen Plano pedazo de Ya está Es que Hombre Y luego tía Esta gente Que me da mucha rabia Cuando son madres A ver Se puede Y todo eso No se da Acaso eso Podemita va a ser Si la gente una vez Que tiene dinero No sabe ni de qué partido Yo de qué partido Yo no me acuerdo Vox Toma En fin Y es que esto me da rabia No solo por lo de la maternidad Sino además Que el hecho de que Estas mujeres Que luego tienen hijos Cuentan como que la maternidad Es eso Me parece en el mal Me parece en el mal Cuentan la maternidad Como si fuese la hostia Es decir Me da tiempo Me da tiempo A jugar con mis hijos A hacer deporte A hacer acroyoga A estar con mi marido Y hacer una felación Y además me da tiempo A hacer pan de yuca O sea Vete a la mierda Con tu pan de yuca Porque hay mujeres Que estarán a cuatro manos Que a lo mejor Madres solteras O madres con maridos Que se tocan las narices Porque parece además Que el padre no existe Pero bueno Joder Que estarán súper ocupadas Si no les da tiempo A hacer pan de yuca Deja de hacer sentir culpable A otras madres O a otras mujeres No lo soporto Es que no lo soporto Y lo tenías que decir Tranquila Sí, sí, lo he dicho Lo he dicho No, pero es verdad Yo creo que Es que al final Todo lo de las redes sociales Y todo eso O sea Es que ya solamente Pues el ver A tanta gente Haciendo tantas cosas Hay gente que eso le puede Afectar negativamente En plan Comparándose ¿Sabes? Con la vida De es que esta persona Está haciendo esto Y yo no estoy haciendo tal Porque Porque claro Era como todo el mundo Cuando empezó El confinamiento Pues hay gente Que a lo mejor No ha hecho nada Y suficiente tiene ¿Sabes? No, gente que está pasando mal Quiero decir Y luego dicen No os comparéis con nadie En las redes sociales No os comparéis conmigo No nos comparemos contigo ¿Pero qué dices? Pero sí Vamos a ver No os comparéis contigo Lo importante es la familia Bueno, pues nada Te voy a quitar todos tus bienes Te voy a dejar solo con tu madre A ver qué te parece ¿No? Porque claro Solo es la familia Y luego además Como que tienen Están haciendo como el confinamiento Y joder Me da mucha rabia Como que O sea Como que fuese una cosa privilegiada De que bien Me está dando tiempo A pensar más en mí A hacer yoga A hacer batidos Genzi Por favor Yo de verdad O sea Yo te puedo decir eso La primera semana Yo ahora Después de 60 días O más Que llevamos aquí Yo te digo Que si pudiera pensar Un poco menos Pagaría dinero Bueno Igual eso no Pero Pero me gustaría mucho Tener menos tiempo Conmigo misma Pero porque tu cerebro Está activado El cerebro de ellas Solo pasa como O de ellos Pasa solo como Yuka Healthy Kale Vete del Kale El Kale sabe a mierda A nadie le gusta el Kale A nadie No estás disfrutando Con ese gruap Con ese gruap Saludable De salmón, poke y Kale Porque el Kale sabe mal Sabe mal Está asqueroso Es muy duro Es anticonstitucional el Kale Es como una lechuga seca Que se te ha quedado seca Está asqueroso Pero ellas Bueno Que bien No sé qué Estoy aquí Tomando el sol en mi terraza Luego hago no sé qué Luego hago no sé cuántos Por favor Yo creo que también Hay que tener un poco de sentido común Que es lo que ha hecho Miley Cyrus Y Miley Cyrus Es la primera que ha salido Y ha dicho Mira Yo no voy a compartir Cosas de mi cuarentena Porque considero Que mi vida es privilegiada Y creo que lo que menos necesita ver El mundo ahora Es estando yo en mi piscina Entonces al resto de personas Que me parece Bueno Bravo por Miley Cyrus Que a mí me cae genial Además es lesbiana Como yo Que bueno que Tal Pero bueno Que Miley Cyrus Guay Porque es verdad O sea Tú no puedes Compartir Ciertas cosas ahora Ahora el otro día Es verdad Es verdad No me doy cuenta Lo siento mucho Sí, sí Esa tarta Y eso Ya no está tan bien Yo tengo más Yo por ejemplo La gente Que robaba En Jabotel ¿Qué es eso? O sea Jabotel tía Claro Es que tú tenías muchos amigos De verdad Es que No me entiendo contigo Jabotel era como Una especie de Sims Virtual Que se jugaba pues De jóvenes En plan con Doce años O así Que tenías como Un bichito También yo soy más mayor Yo me metía en el terra A ligar con señores mayores Pero eso yo también Y decía pito Y me iba ¿Sabes? Tía Jabotel Pues que eran como Unos bichitos Bueno da igual Total Que es una cosa Como súper famosa Que los Mira A ver Que era como Que tenías Mira No te suena nada En plan Como de pixelado Y eso Bueno puede ser Pero no lo O sea Te lo voy a decir Porque sí Pero no lo conozco De verdad O sea No está dentro de mi radar Bueno No pasa nada La cosa es que Yo soy una persona Que tiene Como muy pasional Que eso es una cosa Buena a veces Y regular a otras Porque Todo lo que me gustaba Lo quería muchísimo Entonces yo Si de repente Me daba por Jabotel Yo me obsesionaba Con Jabotel Y era mi única cosa En la vida Entonces por ejemplo Tenías que O sea había cosas Que tenías que pagar Para tener muebles Y cosas Hacías como tu propia habitación Sí La tenías que mueblar Y los muebles Y los muebles costaban Dinero real En plan Tú mandabas SMS Y entonces Te daban muebles Y no sé qué Total Que yo Había conseguido O sea Pues me gasté Como dinero Dinero A ver Que igual eran 20 euros Pero me gasté dinero Teniendo 12 años Que no tenía dinero Total Que me gasté ese dinero En ponerme muebles En la cosa de Jabotel Y alguien Me hackeó la cuenta Ah bueno Y tenía yo una sala Donde tenía como Un montón de felpudos De colores Como que parecía O sea como todo el suelo Lleno de felpudos De colores Bueno pues un tío Entró Que seguro que es un tío Esto me lo he inventado También aquí me estoy pasando Un tío entró en mi cuenta Eso es Feminazi Gorda Todo eso Un tío entró en mi cuenta Y Me robó varios muebles Y Me dejó los felpudos Dejando Un fuck you En plan Con todos los felpudos Hacía un dedo O sea en plan Como sabes Un fuck you Vamos Te robó en el juego Me robó en el juego No claro Pero me robó dinero a la vez Porque los muebles Costaban dinero real Entonces me robó También te digo Esto es una cadena de maldad Totalmente justificada Porque claro Si tú te gastas ¿Qué pasa? Me lo merezco Por su normal Pues no Tú te gastas Unos muebles De mentira En un universo virtual Intangible Claro Pero si yo no tenía Si yo no tenía amigos Yo decía Pues a ver si así Si pongo euros Tú te das cuenta Que no puedes ser Más pringao Que que te roben Además en lo virtual En jabotel Tía O sea Que me robaron felpudos Que me dejaron felpudos Haciendo un fuck you Es que me parece O sea encima de Me voy Te robo Y te dejo todo En plan burla Pues así fue O sea Una tristeza La verdad Fuerte Fuerte Entonces eso me parece De maldad Porque es como Es maldad Absoluta Vamos Y luego tengo Otro ítem A nivel Donald Trump Desde luego Desde luego Que bueno Eso es otra Que tampoco estamos hablando De personas como Míticas de la maldad No estamos hablando De gente Que eso es otra cosa Que hay que decir O sea no estamos hablando De gente en plan Pues Hitler O sea gente como Como mala Mala premium Gente mala premium Es como de Que ya han hablado Mucha de ella Yo esa gente No porque yo Esa gente ya está Muy manida Es como una maldad Mainstream Bueno pues ya está Has hecho tus cositas Que si El colocausto Que si tal Todo cosas horribles Pero claro Ya están muy hablados Entonces yo Voy a Traer una persona Que es la persona Más mala del mundo Esto no sé Si la gente lo sabe Yo esto lo conozco Por Susi Que es nuestro pastor alemán La gente que haya visto Válidas La conocerá Susi O la gente que sigue La cuenta de Válidas Porque Porque es Un perro Ejemplar Es mejor que él así Y el caso Nos lleva a las redes Es una persona Muy válida Y el caso que Eren de Jenner Es la persona más mala Del mundo Tú lo sabes Que Eren de Jenner Es una persona Infame O sea Eren de Jenner Es la persona más falsa Que te puedes conocer Tú en tu vida Y por tía de Rosy Por tía de Rosy Es que las lesbienas Sois malas Y también te lo digo Ya estamos Hombre claro Si sois todas Sois todas unas Evil Dead Y el caso que Va de santa Como de Bueno yo no Dono a los pobres Yo soy súper buena Yo tal Y es una Hija de su madre Que no te puedes imaginar Mira Varias historias Se han contado Se hizo un hilo de twitter Al principio del confinamiento Que lo hizo un cómico Y gente contaba Sus experiencias He sacado dos Vale La primera Es que hubo Eh Al lado de donde se graba El programa de Eren Vale Eh Se graban más programas Evidentemente Porque esto es Los Ángeles Entonces claro Hay un programa Por cada baldosín Que tú te encuentres Hay una productora Y el caso Que estaban celebrando El 50 cumpleaños De un showrunner De uno de los programas De al lado Es decir O sea que estaban lejísimos Pero ella olió Olió que se estaba haciendo filete Ella se estaba haciendo una barbacoa Con filete Bueno pues paró Eh El programa Y ordenó Que como no se fuesen Iba a montar el pollo de su vida Y el catering De que estaban haciendo los filetes Del cumpleaños Del 50 cumpleaños Del showrunner Se tuvieron que pirar O sea Y esto es así Y luego otra vez Que estaba de brunch Con su mujer portia Estaba de brunch Que también te digo Ya mala Por irte de brunch Porque que desfachatez Eh Estaba de brunch Y la camarera Tenía las uñas mal pintadas Pues vamos Puso una carta de reclamación O sea Puso una reclamación Y intentó que la echasen Porque claro No podía tener Para servirle sus huevos benedictinos Las uñas mal pintadas Esto es una historia real Me parece Sí, sí O sea Y lo leí Como estaba en inglés ¿No? Además el hilo Sí Entonces hay cosas que yo me inventé Porque por desconocimiento Entonces Yo acabé los finales Que no me sabía Como yo quería Pero me sorprende mucho Como que Que haya personas así Sí ¿Sabes? En plan como Que parece una parodia ¿Sabes? En plan como De estas cosas que dicen De rumores De pues es que este famoso Necesita que haya La casitos de un color En su camerino Todas estas cosas ¿Sabes? Es como que me parece Muy fuerte Que alguien pueda llegar a ser así Claro Por ejemplo A mí no me importan Los celebrities Como crueles En plan Naomi Campbell Venga Pues le tiras un teléfono A tu asistenta en la cabeza Bueno pues hijo Está muy mal Pero en The Genest Va de buena Esto es a mí lo que me molesta Va de buena Y tiene una caja Que manda mensualmente Que se llama La caja Se llama Be kind Be kind O sea Sé buena Y tú ¿Y tú qué? O sea porque tú Eres muy fuerte tía O sea tú estás muy loca Oye En la caja pone Sé bueno No está diciendo Soy buena Eso no lo pone Ella no está mintiendo A nadie En la caja mandará Estará llena de flujo vaginal Que sabrá a miso Porque como es Vegana Esto Me lo dijo Susi Que ella cree que el flujo vaginal De Ellen de Jenest Sabe a miso Bueno comentad en los comentarios A qué Creéis que sabe su flujo vaginal Eso es Si tu flujo vaginal Supiese alguna especie ¿A qué especie sería? Pues mira yo Me gusta pensar que sería cúrcuma Pero creo que va a ser a Creo que va a ser A pescado A sales del Himalaya No, no, no No, no sabría eso Sabría Al polvo que le echas a las fajitas Ese polvo Este de Ole el paso El sazonador ese ¿Tú sabrías? Que guarrada Entre mis gritos Y estas guarrerías No, sí Yo Para hacer la eura Esa que haces tú Que dicen que sabe como el pollo Y yo la he probado Y eso no sabría ¿Qué eura? Eura haces tú, sí O soja texturizada Soja texturizada Eso está asqueroso Pero es que lo tienes que mezclar con otra salsa Si lo haces solo Pues es que sabe a Pues no sé A corcho ¿Sabes? Corcho mojado Es que no tiene más Yo es que claro He intentado ser vegana Tú esto lo sabes ¿No? Porque para hacer el bien Yo quería ser buena persona Entonces intenté ser vegana Pero al final No lo he conseguido No lo he conseguido Porque Porque toda la comida vegana Es una mierda ¿Sabes? A mí cuando me ofrezcan Algo bueno O sea que me digan Bueno Pues tienes aquí algo bueno Pero como voy a hacerme vegana Con la soja esa Que la compré una vez Y dije Venga voy a probar Para ver si puedo ser vegana Pero seguro que no la hiciste ni bien Que sí Yo llevo Desde que empezó el año Casi sin comer carne Pescado sí de momento Por seguir haciendo el chiste De De Bollera Tal No sé qué Pero Pero De momento O sea he tomado muy pocas veces carne Y aquí he estado Y de momento bien Y es un poco eso también O sea yo creo Hacer vegana el mundo Pero porque Yo creo que es súper positivo Me gusta mucho la gente que sea vegana Que cada vez más gente lo sea Y voy a exigirlo Que todo el mundo lo sea Pero Porque es mejor Evidentemente es mejor O sea yo no me voy a poner en plan cuña A decir los veganos Que pesados Los veganos son los que menos dan por saco del mundo Ellos están a su bola Haciendo sus cosas Y siendo mejores que el resto El problema es que yo No puedo Porque yo Tienes que hacerte Una cajita que ponga Be vegan También para mandársela a la gente Eso Pero el resto Eso Que la gente sea vegan Yo No puedo ser vegan Porque yo no Es que no me Es que no me Es que no me sale de los huevos Eso Un día podríamos hablar de eso también Si es que tenemos una infinidad de temas Sí Luego yo tengo otro tema De gente Que también Va de buena Pero no es buena Que es esta gente Que dice que el amor No tiene edad Tú sabes esto De esta gente He sido yo He sido tú Esa gente Y esto Claro En realidad la gente Como que le da vueltas a este tema Esta frase Del amor no tiene edad El amor no tiene edad Para poder excusarse ¿No? Sí tiene Sí que tiene edad Sí que tiene edad Antoñito Sí que tiene Tú lo sabes Tú sabes que Esa relación Que estás manteniendo Que conociste a la chica Por TikTok Porque eres un ridículo Que hace TikToks Tienes 40 años Y haces TikToks Porque eso Es una mierda Yo lo siento A mí la gente A Mari Carmen y a José La pareja de personas De 50 años Haciendo TikToks O la gente de mi edad Con 30 años Que ha empezado a hacer TikToks Bueno pues relajaos Porque de verdad Estáis ridículos O sea yo lo siento muchísimo Es que es una ridiculez Yo me he esforzado muchísimo De verdad Que yo decía Joder ya que está de moda Y a mí me encanta Lo que es sumarme al carro De absolutamente todo Y a mí a mí Y decía por qué no Pero es que de momento No he encontrado como La fórmula de hacer algo gracioso En TikTok Cuando se me ocurra algo gracioso Lo haré De momento Todo lo que he hecho Ha sido sentirme vieja Porque de verdad Que me siento anciana Porque no entiendo nada De la aplicación Y veo a niños Hackeando todo Que de verdad Que estoy traumada De verdad Lo de TikTok es terrible O sea la gente Eso sí que es maldad Maldad que hagan algo Que no entendemos ya nosotras Vamos a ver Por favor O sea tú no puedes tener La desfachatez De llamarte Mari Carmen Y de repente Ponerte en cuarentena A conducir un dron ¿Sabes? O sea quiere decir No es tu campo No es tu campo Ponte a leer Ponte a hacer A beberte un té Ponte A comerle A ver A ver Acaba Acaba No voy a acabar Ponte a Se vegana Se vegana Pero lo que no puedes hacer Es hacerte TikToker Conducir un dron Y querer ser como Pues como una chiquilla Porque tío Me parece Muy fuerte Pero bueno Esto es lo que le pasa un poco También a los hombres Que dicen Lo del amor no tiene edad El amor no tiene edad Si tiene Lo que pasa que te viene muy bien Porque ahora que te has divorciado Te has comprado Una chupa de cuero Y una moto O le estás poniendo Los cuernos A tu novia Me han contado Que tu novia A tu mujer de cuarenta años Bueno Sabes ese es el problema Que tu novia Y entonces nada Tú te has comprado Esa moto de mierda Te has puesto pelo En Turquía Que te ha quedado Que pareces una muñeca Te lo has quitado De la espalda Que pareces una muñeca De playdoh Sabes que salían Plastilina Que le anunciaba Letizia Sabater Que salía Y salía la plastilina así Hacían los pelos así Y claro O sea yo lo que te recomiendo Es que salgáis siempre Con gente de vuestra edad De verdad Porque si tiene edad De un rango De un rango Pero de verdad que sí Y esto me parece Muy maldad Muy maldad Y ahí Me parece total Muy maldad Y también irándolo Con el tema De abuso de poder Que muchas veces O sea que se están dando Muchos casos de gente Y demás Pero se junta Como ya no solo El tema de la fama De una persona Que sea famosa Que se aproveche De tener ese abuso de poder Como ese momento De brillo Y de destello Para como aprovecharse Un poco de eso Tanto como la gente Que simplemente Se aprovecha De tener más edad Para Convencer a otra persona ¿Sabes? Es que realmente No están a la misma Altura Intelectual O sea igual Están casi a la misma Porque muchas veces Tienen 40 años Y son idiotas Eso también Lo puedo confirmar Me lo han contado Lo he leído No, no, claro Y es esta gente Como que además Va con un puntito Así como interesante Y piensa que Tiene un poder de seducción Pero no se ven Desde fuera Claro Ellos no se ven El pelo de Play Do Asomando Y lo ridículo Que están Subióse en esa moto ¿Sabes? Cómprate un coche Yo solo digo eso Un coche familiar Familiar Es que no puede ser Y luego Van con la Con la novia nueva Claro Que han dejado La mujer más plantada A sus hijos Ni les llaman Porque claro Los hijos Están totalmente en contra Porque con la persona Con la que está saliendo Tiene la edad del pequeño ¿Sabes? Entonces Claro Están cenando En un restaurante Tú les has visto Cenando en un restaurante Que la chica está como Que no sabe muy bien Si está ahí Porque está ahí Y se está replanteando Las cosas Y él está como Mira que jabata Vaya tetazas ¿Sabes? ¿Tú has visto esto? Sí, sí, sí Lo he visto Y te diría más Lo he vivido casi O sea que Sí, sí Pero es un poco también Hay un poco ahí También como de Trofeo El hecho de que Un señor consiga Una mujer joven Yo creo que Sí Y también necesitan Un poco de O sea creo que Su masculinidad Y su forma de ser Es muy frágil Muchas veces Este tipo de personas Quiero decir ¿Sabes? Que necesitan como Sentir que siguen Atrayendo a la gente O sea yo Evidentemente Cuando yo tenga 60 años Pues entenderé Que a lo mejor No la traigo A un chaval de 20 años O sea pues entenderé Que le tendré que gustar Pues a los señores De mi edad Que madre mía Espero Llegar a esa edad Ya emparejada Porque de verdad Vaya cuadrito Vaya cuadrito Pero sí que es verdad Que luego Las mujeres Cuando tienen No sé si esto Esto pasa bastante Que las mujeres Que tienen Relaciones con hombres Más jóvenes Se les condena un montón O sea quiero decir Al final Es como Joder esta ¿Qué tendrá esta Para que haya engañado A este chiquito? No sé qué Y el otro es Joder vaya campeón Que se ha ligado A la tía de 19 Y él tiene 938 años Y no se levanta El miembro Que eso es una Salchicha congelada De Oscar Mayer ¿Sabes? O sea eso Eso es que no hay Reanimación O sea Esa libélula No hay manera De reanimarla ¿Sabes? Es que ni con ¿Cómo es esto? De así ¿Sabes? El RCP Ya estaba pensando RCP No es RRCP No RCP RCP La reanimación cardiopulmonar De toda la vida De toda la vida Que te ha dicho Google Me lo ha dicho Google Sí Y además Claro Oxigenación de los órganos Yo no sé Si esto es posible Es que yo creo que ya Llega un punto Que claro Eso pues Pues bueno Pues que miraoslo Que sí que tiene edad Y que hay que andarse con ojo Con las cosas que hacemos Que ligar con la compañera de trabajo Y tocarle el culo En la fotocopiadora No está bien Que decirle a una chica Que va a conseguir una película Si te come el cimbrel Ese asqueroso que tienes No está bien Puedes seguir diciendo ¿Qué más cosas no están bien? Porque hay muchas ¿Eh? Hombre Ya te digo Luego por ejemplo Muy importante Ligar con una persona Que está en tu trabajo En un rango por debajo Y que no te puede rechazar Por miedo a que Eso perjudique en su trabajo Tampoco está bien Efectivamente Si la chica que os habéis ligado Es la becaria Y acaba de entrar Y tú tienes 47 años Si eres manager No está bien ¿Vale? No está bien A lo mejor No tiene ganas Solo tiene miedo ¿Entiendes? Es complicado Efectivamente Esto es muy fuerte Esto es muy fuerte Esto Es que esto da También Esto da para tal O sea Eres un Claro Eres muy viejo Claro Porque es que al final Además parece como que Porque esto sí que lo he oído Muchas veces de joe Pero es que claro Las chicas quieren Las chicas querían ¿No? Esto sí que lo he oído mucho Con Harvey Weinstein Cuando se ha hecho este juicio Descomunal Con un montón de testigos Que bueno Que evidentemente está en la cárcel Este hombre Gracias al destino Y que se vaya a tomar por saco Y esté mucho tiempo ahí Que es lo que se merece Desde luego Pero Pero claro O sea Ha pasado mucho tiempo Hasta que esto Hasta que Hasta que estos Nos hemos dado cuenta De que estaba mal O sea Quiero decir Este hombre lleva viviendo Así Y haciendo este tipo de cosas Toda su vida Toda su vida Y luego A raíz de esto La cantidad de cosas Que han salido Y cosas que veíamos Con normalidad En muchas cosas Sí En plan Por ejemplo Esto es que No está confirmado Porque creo que No se ha llegado a denunciar Pero por ejemplo Hay uno de Nickelodeon Sí En plan Como un producto de Nickelodeon Que era el que producía Como prácticamente Todos sus shows Y sus cosas En plan El show de Amanda Drake y Josh Y Carly Como todas estas series Y tal Pues que era Un pavo Que era Pues como yo O más pulgar Todavía Que estaba Pues todo el rato Tenía como una sesión Con los pies Y hay un montón Y hay un montón de vídeos Conspiranoicos Pero que a la vez Dices Un poco raro Sí que son De que tenía obsesión De los pies Y que en todas las series Salen cosas de pies En plan Enseñando los pies Manchándose los pies De cosas Y que luego Las actrices Tienen como recuerdos Y que han hablado Un poco del tema No sé qué Entonces es como de Claro Es que ellas Y ellos no sabían Que estas cosas estaban mal Y sobre todo Que se les iba a escuchar Entonces Normal que salga gente Ahora contando cosas Claro Pero a mí lo que A mí lo claro Antes porque evidentemente No estaba mal Pero te das cuenta De que muchas veces Las cosas Los actos de maldad En este campo Que es el del acoso sexual Por ejemplo O el de todo lo que Tenga que ver relacionado Con el acoso Las mujeres O tal O niños Sí que es verdad Que joder Que un asesinato Objetivamente está mal Y siempre va a ser juzgado Un robo Objetivamente Siempre va a estar mal Pero esto era como un campo Con tantos grises Que muchas veces parecía Como Que nunca se creía A la persona Que estaba contando Ese testimonio Que yo creo que Era una de las cosas Por las que Y que se ha juzgado mucho O sea yo he visto hilos A raíz de lo de Louis C.K. Que se masturbó delante de Nos estamos poniendo muy intensas Pero bueno Yo sigo Ya ya Son unas pesadas Las abuelas cebolletas Pero es interesante Lo de Louis C.K. Que esto es fuerte Que se masturbó delante De compañeras suyas Quiero decir Y él mismo ha pedido perdón Pero hombre Había hilos E hilos de Twitter Defendiéndole a muerte O sea este señor Ha pedido perdón a él Y no sé Incluso O sea fíjate Por defender un mínimo Cuando a mí Vamos Yo soy cero De separar la obra Y el artista Y no sé qué O sea yo no puedo ver Las cosas igual Cuando sé que esa persona Es una Ha hecho sentir incómoda A alguien Es una acosadora sexual Y demás Pero Quiero decir También creo Que a la vez Tenían todo ese poder Porque ellos pensaban Que tenían todo ese poder O sea no creo Que fueran tan conscientes De lo mal que estaba Seguro que sabían Que estaba mal Me refiero a cosas más sutiles Evidentemente Pues violar Entiendo que la gente Pues como que es lista ¿No? Pero como que Tenían tanto poder Que no creo Ni que fueran conscientes De lo mal Que es Pues por ejemplo Dar una palmadita En el culo A una compañera Sabes como cosas más pequeñas Esas cosas estoy segura De que mucha gente Bueno aún ahora Hay muchísima gente Que sigue sin verlo Tía Que es que No entienden O sea cuando se ponen de No pero es que ahora claro No se los puede llamar guapas Vamos a ver O sea si no sabes Cuando hay que hacerlo Pues es que no es mi problema Es que tienes que ir al colegio No puede ser O sea Yo no puedo empezar Con educación primaria Es que tienes que ir Que tienes que leer Mira yo te voy a contar Una historia Te voy a contar una historia Que viene bastante al caso Que es bastante fuerte Esto es totalmente cierto Mira yo trabajaba De becaria En una empresa De no voy a decir cual ¿Vale? Cuando yo era periodista Bueno que yo Estaba estudiando mi carrera Yo estaba estudiando Mi carrera de periodismo Estaba en segundo Imagínate Pues en segundo Yo empecé la carrera Con 17 años Por 18 o 19 Y O si por ahí Y el caso que Yo tenía que ir a hacer Mi jefe me dijo Que hiciese Una serie de cosas ¿Vale? Y me dio un pendrive Entonces yo cogí el pendrive Tenía que hacer Una serie de documentos Y cuando terminé Los documentos Me dijo Métemelos en el pendrive Y entonces yo Nada Pues los hice Todo es muy perfecto Porque yo siempre he sido Una excelente trabajadora Bueno en realidad no Los hice regular Porque yo siempre he sido Más vaga Que el chale cunguar En un folio Yo siempre he sido La mínima Si podía Librarme de alguna cosita Me libraba Pero bueno Yo hice así No sé qué Lo que pude Copié Otras cosas Y el caso es que Lo llevé Y cuando le di el pendrive Me dijo Esto me lo dijo Claro porque luego Yo empecé a pensar Y esto me lo dijo de verdad Claro que me lo dijo de verdad Y me dijo Espero que hayas metido Tus fotos desnuda Me dijo Esto me dijo Y entonces claro Yo en ese momento Me quedé Blanca O sea yo sabía Que esto no te lo podía decir Un jefe Pero no tenía Ningún tipo de Background Y de conciencia Feminista Tampoco Ni sabía que eso Realmente no se podía hacer Yo pensaba que era Una salida de tono Que me había hecho sentir Súper incómoda Y súper mal Pero no sabía Que esto no Está permitido Hacerlo en un ambiente laboral Yo no lo sabía Y no dije nada Había otro compañero ahí Que me defendió Pero no dijimos nada O sea yo no dije nada Para que echaran a este tío Ni nada Me callé Y no se lo conté a nadie Ni se lo conté a amigos Porque me daba corte contarlo Que realmente lo que me ha pasado a mí Es una tontería Viéndolo en perspectiva Otras cosas Pero que al final Este tipo de pequeñas cosas Pasan un huevo Total O sea es que aparte Son como esas cosas pequeñas Las que O sea de hecho Ahora que estabas contando esto Me acuerdo de cuando Empecé a hacer monólogos Cuando empecé a hacer monólogos Tenía 18 años Me vine aquí a Madrid Con la maleta cargada de sueños Pero además En plan así ¿Sabes? De vengo a la gran ciudad A hacer monólogos No sé qué Total Que había un bar En el que se probaba texto Te imagino como con un gorrito Así una boina Y realmente una gallina Debajo del brazo Y así ¿Sabes? Y todo el rato Mi ropa en una mochila Yo nunca dormía En el mismo sitio Eso me encantaría Pues Me acuerdo que probamos texto En un sitio Y siempre Era un presentador Que yo ya lo conocía Pero era una persona Que ahora es Bastante famosa Con Bueno Con un éxito Reprobable Pero bastante famosa Ahora estás mirando Pensando en quién será Ah pues no Dilo Luego te lo cuento Total Había una persona Que era la que presentaba Como el micro abierto De monólogos Para probar texto Y tal Entonces pues la gente Pues hacía como sus cinco minutillos Y no sé qué Y yo Que con 18 años Era la más inconsciente del mundo Para estas cosas Pues yo Ahí que iba Cuando yo es una cosa Que ahora necesito mentalizarme Dos semanas De que voy a actuar Pero bueno Da igual Total Que yo estaba ahí Y tal Con mi texto Y esta era la típica persona Que yo como era la más pequeña Claro yo con 18 años Un caramelito era Ahora ya Regulín Y entonces Estaba yo con mi texto Repasando Y antes de actuar Iba y me tachaba Me decía en plan Este chiste yo lo pondría De esta manera No sé qué Yo cambiaría esto No sé cuánto Y yo en plan Además como dándome opciones De chiste Sin puta gracia De verdad O sea Tío antes de actuar No se le dice a nadie Cambia algo ¿Sabes? Si no es gracioso Pues ya te enterarás Cuando te escuche el público Hombre claro Y te hizo sentir súper insegura Porque en ese momento Claro yo de repente O sea Ahí que llevaba No sé igual Llevaba como dos meses En Madrid O sea tenía los 18 recién cumplidos Y yo ahí con mi texto Que eran como Tres chistes Que no era nada Y el tío Cambiándome los remates Diciéndome cosas Que no tenían gracia Yo estaba Total Iba a actuar Y antes de presentarme Me presenta Diciendo Que tranquilos todos Que ya tengo Que es como la más joven Pero tranquilos todos Que ya tengo 18 años Así que ya os la podéis follar Ese fue el mensaje Sí, sí Ese fue el mensaje No te creo Y para más Inri Entre el público Estaba mi tío Que me había venido a verme Me encantaría Que tu tío En vez de apoyarte Hubiese dicho ¡Sí! ¡Que se lo follan! ¡Eso es! ¡Que se follan a la niña! Esto es muy fuerte Tía No me lo habías Yo no sabía esto Porque es de estas cosas Que están en el subconsciente Pero tampoco lo pienso En mi día a día ¿Sabes? Pero ahora Pedazo de Madrid Unineuronal Claro Pero es que tía No te da por pensar Que a veces Estos actos horribles De maldad absoluta Porque esto es de De falta de respeto Y absolutamente No Tenerte ninguna consideración O sea Él hizo ese chiste La condescendencia Efectivamente Que asco La condescendencia Que mala es la condescendencia Ya hablaremos de eso Pero sí que es verdad Que Joder O sea Me parece Que ahora Claro Mirándolo con la perspectiva O sea Tu caso y el mío Es que Hubiese actuado tan diferente Es que ahora Le hubiese arrancado la cabeza Me pillas ahora Y hago ñam Y le dejo sin cabeza Como una araña O sea Ahora mismo Es que Es que cojo la La grapadora Y le cojo la grapadora Y le hago Y te reviento Y te grapo la boca Para que no hables más Es que en ese momento Tú sales Coges el micrófono Y le dices Perdón señor O sea Es que hubieses dicho algo Es que claro Pero es que tú imagínate Con 18 años Yo estaba bloqueadísima Ya solo era la primera vez Que yo me relacionaba Con tanta gente Que era mucho más mayor que yo Por ejemplo ¿Sabes? Que fue lo que me pasó Cuando vine a Madrid También pues en el trabajo Incluso cuando empecé a trabajar En la radio Claro yo tenía 21 años O 22 Y la gente tenía 40 O 30 y pico ¿Sabes? Entonces yo no estaba acostumbrada A relacionarme con gente así Luego los conoces Y ves que tampoco hay mucha diferencia De lo que es el coco ¿No? Pero de primeras te impone No, no la hay Aunque penséis que la hay No la hay Continúa Me encantan estas aclaraciones Como acercándome al micrófono Con lo que he gritado antes Para compensar un poquito Esto luego se baja el sonido Pero es fuerte tía Joder De verdad me he quedado muy flipada Claro Entonces tú saliste Al escenario Bloqueada Yo no recuerdo nada De lo que pasó después O sea Recuerdo que Creo que no fue la actuación De mi vida Claro La gente yo creo Que estaba un poco bloqueada Luego a la vez También cuando recalcas mucho Que soy muy pequeña Pues como que la gente Claro Ya está como Mira Sigo un poco con paternalismo Tal Joder No es un poco raro O sea Yo realmente Aguanté haciendo monólogos Un año Ese año Y luego lo dejé Porque vi que no En ese momento Yo no estaba preparada para eso Porque no No encontraba Gente similar a mí Joder Es que es durísimo Yo A mí me ha pasado bastante También con lo de los monólogos Eso Me sentía súper juzgada Súper mal Y Y no Y no Encontraba como yo Mi O sea No estoy a gusto haciéndolo Y todavía no lo estoy O sea Pero yo creo que también Porque No sé tía Creo que también La opinión de los demás Nos importa Como demasiado ¿No? En ese momento Como que Muchas Claro Claro Entonces yo veo las caras De un señor de delante Y yo contando un chiste de tal Y es que O sea Es que no O sea claro Es que todo O sea todo mal Todo mal O sea la raja del culo Todo sudor Todo sudor Entonces yo Para pasar ese mal trago Es que prefiero estar aquí en mi casa Es muy difícil Yo me acuerdo tía Que cuando hacía el show con Esti Un día tendríamos que hablar también de esto Cuando hice el show con Esti Que hacíamos con Soy una pringada Un show de monólogos Que hicimos hasta una gira Le llamamos gira Pero estuvimos en tres sitios Pero es gira Gira mundial incluso Me acuerdo que actuando Una vez en Madrid Yo me acuerdo Que se durmió una persona En el patio de butacas O sea yo veía Eso sí que es la maldad inconsciente O sea ¿Cuánto daño puede hacer esa siestita Que te has pegado Ramón? Joder Es verdad que empezábamos el show A las once y media Que yo entiendo que es tarde Pero coño Es verdad que O sea Hemos aprendido Y no sé qué Pero yo decía Veía esta persona dormida Ya en la primera parte Que yo decía Que hay dos más Hay dos más Y tú estás roncando ¿Sabes? Que era como Pues eso Un tipo de maldad Que era como Era como de Se está riendo el público Pero recuerda Que no eres tan graciosa Esa persona durmiendo Con la boca abierta Me recordaba que No te flipes Y por cierto ¿Qué es lo peor que has hecho? Pues es que Tía Yo creo que Tampoco he hecho Muchas cosísimas De maldad No has hecho Mira Hay una cosa Que recuerdo De haber robado Que robé unos tazos O sea Fíjate A donde me remonto He robado Robé unos tazos De Pokémon A una persona Que tenía muchos Y yo tenía muy pocos Porque no me dejaban Comer tantos chetos Para no ponerme más bola Entonces Le cogí varios tazos Y me quedé unos cuantos Y aún ahora Lo pienso Que me siento mal Te lo juro Pero luego de Sí, sí De verdad O sea Es una cosa que En plan Cuando me puse a pensar Cosas de maldad No sé qué Fue eso que dije Es que eso yo sabía Que estaba mal Porque yo era ahí Consciente de que No estaba haciendo algo bien Pero yo quería esos tazos ¿Para qué? ¿Para? ¿Para? Para jugar yo sola En mi casa A ellos Es que no tenía Más cosas Lo de los tazos Y no tener amigos Es un poco incompatible Yo sí que he hecho Yo sí que he hecho Muchas cosas malas Pero una de las cosas Ya hablamos de la infancia Una de las historias De la infancia De maldad inconsciente O sea O de pensar Que ahora mismo Soy esta persona Por esto O sea Quiero decir Esto es fuerte Yo vivía Tenía una casa en Rivas Con un jardín Mis padres ¿Vale? Eso te iba a decir precisa No, no Yo no Burguesita Yo no Entonces yo Como niña Acomodada Vivía Y levantando el dedito Cuando tomaba café Como Carol ahora mismo Qué ridículo Leer ¿Qué? Te he atrapado por culo Y el caso que Que yo estaba en el jardín Haciendo mis cosas ¿No? Leyendo Mis cosas de burguesa Leyendo A Kafka Y el caso que A Kafka Kafka for kids En relación con dibujos Sí Y el caso que Que yo me estaba ahí Leyendo la metamorfosis Y tal Y cuando Y de repente Un gorrión Cayó A lo que es el jardín Y entonces Cayó No sé De dónde El gorrión Te llamaba A la rota Entonces yo Fui a rescatarle ¿Vale? Y entonces Vi que el gorrión Estaba sediento ¿Vale? Animalistas No me juzguéis Yo lo hice con mi mejor intención El gorrión estaba Yo vi que tenía sed Y entonces Le metí la cabeza En la piscina Completamente Le hundí entero Al pájaro Que tenía sed Esto Esto es fuerte Sí, sí Y entonces Cuando le saqué la cabeza El pájaro Estaba quietito Quietito No decía Ni pío Ni pío Decía Claro Y entonces Como vi que no reaccionaba Me puse tan nerviosa De que O sea Probablemente Yo no sabía que era la muerte Con siete años Entonces cogí Y Cuando volví a mi madre Lo único que vio Fue al pájaro Colgado en el tendedero Con dos pinzas Una Por cada ala Porque yo pensé Inconscientemente Que si secaba el pájaro El pájaro iba a revivir Que el problema Es que estaba mojado Y entonces Mi madre Cuando vio Ese pájaro Colgado Con dos alitas Del tendedero Dijo Mi hija Mi hija Hay que llevarla ya A un psicólogo Porque Necesita ayuda Y entonces Esta fue la historia Pero yo Lo hice con mi mejor intención Pero es como estas cosas Es como Trump Está recomendando Inyectarse cloro Con su mejor intención ¿Sabes? Pero La jugada A veces es que te cargas A tres o cuatro Estadounidenses Bueno Nada más lejos De su intención Por supuesto que no Si en realidad Lo que quieres Es hacer el bien Como Bolsonaro Y todos estos Eres todos el bien O Santiago Abascal Esto todos el bien Todos el bien Todos se han cargado Un pajarito De jóvenes Que Pues sí ¿Qué te parece Esta historia? Joder O sea Me ha gustado Me ha gustado Mucho O sea Te imagino total Llegando a esas conclusiones Yo creo que Que hay un vacío legal O sea Creo que ahora Hay mucha más información Acerca de los animales Pero claro De pequeños Pues yo que sé Es que yo no sabía Que eso estaba mal ¿Sabes? Claro Yo no sabía Señor juez Tú pensabas Que estabas salvando A un pájaro Yo pensaba Que estaba salvando A un pájaro Yo no sabía Señor juez Y que no podía Meter la cabeza Al pájaro En tal Esto es como Tío Tú pensabas Que claro El agua de la piscina Era como La que sale Del grifo Así que era perfecta Sí Y que los pájaros No bebían Por un piquito Sino que había que meterles Completamente Dentro de la piscina Para que ellos pudiesen Absorber todo el agua Y volar libres Yo no quería Que el pájaro Se quedase tieso ¿Sabes? Y esto es una cosa Que me recuerda A mi familia De siempre O sea Esto es una cosa Es que O sea Tú has sido Bastante Para niños Se dice como Trasto Que es como La antesala De ser muy hija de puta Yo era muy hija de puta De pequeña Eso es También robé un diario De una compañera Del colegio Pero tía Sí lo robé Lo robé con otra compañera Sí ¿Otra hija de puta? No, no Ella lo hizo Porque yo era muy De mover a la gente O sea Yo siempre he sido mucho De Manipuladora Sí Yo siempre he sido mucho Que ahora me arrepiento Aparte de contar mi libro Siempre he sido mucho De que solo me preocupaba Mi propio universo A mi el resto de la gente Me sudaba completamente La chirla O sea Eso no lo digas en pasado Que eso sigue pasando Pero he intentado mejorar He intentado que siga Siendo consciente De cosas de los demás Pero sí que es verdad Que me cuesta Y el caso Que yo siempre he sido De abandonar a la gente En la estacada O sea Yo organizaba Lo que es el plantel Yo no me jugaba nada O sea Yo no me jugaba nada Y el resto de amigas tal Pues a lo mejor organizaba Vamos a robar un examen Lo hacían mis amigas Yo tenía que vigilar simplemente Y cuando veía Que venía una profesora Estaban mis amigas Dentro del despacho Pero yo me largaba O sea Yo no me iba a arriesgar Mi cabeza Por nada Ni por nadie Eso está fatal Entonces bueno Que simplemente La gente sea consciente De que bueno Yo no soy una excelente persona Ni voy de ese palo No como otras Ahí deja El mensaje Para que lo quiera Efectivamente Para que lo quiera Eso es Desde luego Así que Pues en fin Yo en realidad Fíjate que Para acabar con Con esta cosa De las maldades Que hemos hecho Y tal A mí me pasa Y yo me ponía Como propósito a veces Ser más mala Sí En plan Me lo ponía De propósito Te lo juro O sea Muchos finales de año De hecho Creo que hasta tengo Un vídeo de Youtube Hablando de esto Y no sé qué O sea De hace mazo de años Porque soy muy pardilla O sea Quiero decir Es que mi opción O sea Yo no soy un ejemplo De nada Porque a mí O sea Me la cuela un mogollón Ah pero a mí también Me la cuelan Eso desde luego Pero quiero decir Que además Yo no soy nada viva Para estas cosas O sea Yo me acuerdo Que yo tenía una amiga Sin contar tampoco mucho Yo tenía una amiga Que se había echado Una pareja De la que Una pareja Que era un poco mayor Chicos Diferencia de edad No Que era un poco más mayor Y esa persona La venía a buscar Al instituto Y demás Y el resto de los amigos Se aprovechaban De la pareja De mi amiga En plan de Pues tráeme a mi casa Como tenía coche Era como Pues tráeme a mi casa Una funda para la Blackberry Y la traía O sea Era como Pues como Un delíbero ¿Sabes? Que no existía todavía O sea Venía y traía cosas Pero estaba igual De explotado Y cobraba lo mismo Que los delíbero Desde luego Que era nada Y nada de nada Entonces Era como que Que yo decía Joder Yo me enteré tarde O sea Yo me enteré Cuando lo dejó Con esta persona De que el resto del grupo Le estaban pidiendo cosas A la otra O sea Yo no me había aprovechado De ella Nada O sea Un día Nos vino a buscar Al instituto Y nos invitó A comer Y pues bueno Me dejé invitar Pues porque Coño Yo que sé Tengo 16 años ¿Sabes? Pero había enterado Luego de que Todo el mundo Se había aprovechado De ella Y yo De pardilla Otra vez De pardilla Pues es siempre Mi movida Te lo juro Todo el rato Entonces Yo mi propósito Muchas veces Es ser Ser un poco Más mala Y más viva ¿Lo consigo a veces? Sí Pero yo creo que Es una cosa De ser picarona Porque yo la verdad Que mala 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 No soy O sea Porque también te digo Que Que no O sea Yo no soy capaz De hacerte una cosa Muy grave ¿Sabes? Bueno ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Que puedo ver matamente No Lo que pasa que A mí me han dicho Pero no te apetece No me apetece No Lo que pasa que Es verdad que Muchas veces La gente dice Joder Es que esto Hay que pisar cabezas No sé qué Hay que tal Luego yo no soy nada así O sea Luego yo soy una persona Que me da muchísima ansiedad Eso No lo soporto Yo solo quiero que me dejéis en paz ¿Vale? O sea Yo solo quiero que Que la gente me deje en paz O sea Tú si me dejas en paz Yo contigo voy a ser Bien O sea Hemos de una relación Y así está funcionando Nuestra amistad Eso Pero no me llames No nos pisamos No me llames Para contarme Que has hecho berenjenas Rellenas veganas Porque no me interesa Tres cojones Solo te mando fotos Entonces eso Sí que te lo digo O sea Sí que te voy a decir Oye esto No Pero mala mala Tampoco No lo sé No No O sea Mira Te digo yo la review A mí no me pareces Una mala persona Y de hecho Me parece que Como compañera Y como tal Me parece que eres Bastante generosa Y que en cuestiones De curro Y no sé qué Eres muy buena compañera Y eso pues pasa muchas veces Y otras veces No Entonces se agradece Encontrar a la gente así Y hasta aquí Mi palabra bonita Hacia tu persona Esto luego lo ponemos De grande O sea Esto lo cogemos Como Tú me llamaste guapa En el otro podcast Me dijiste Piropo Bueno Digo Es que al final Vas a estar por mí Sí por ti Madre mía Estos ojitos Que te gustan a ti Que te miren Sí sí Otra cosa que me hace gracia Es Hay que diferenciar Entre la gente buena ¿Vale? De verdad Que tiene como Pues un fondo bueno ¿Sabes? Y luego la falsa compasión La falsa compasión Que es de esta gente ¿Sabes? Que se va a África Por ejemplo Que se va a África No voy a contar nada Que se va a África Y se hace O a la India ¿Vale? Se van a la India Voy a poner mejor la India Se va a la India Como MC M.C. M.C. Que cogió a dos niños A dos niños Cogió a dos niños en Bombay Los puso de lado a lado Para poder hacerse una foto con ellos Los niños estaban asustados Y como que con esa foto Ya se sintió mejor ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero luego a ella Se le olvidó Porque luego ella se fue A su hotel de cinco estrellas Le pusieron Le regaló la marca Que sea La regaló Un montón de productitos Se dio un baño Se tocó un poco la Shirley Con su Satisfyer Y de esos niños que conoció Ya no se acordaba Ya no se acordaba Ya no se acordaba Entonces Menos subir fotitos Con un niño pobre Y más Que tiene que sonar esto En todos los Eso es Ya sabéis Que sonido es este No son las manos de Victoria Saludo a nuestra gente De iBooks Spotify Y Apple Podcast Esto era El coño de Victoria Efectivamente O sea que creo Que eso es súper valioso O sea a mí me encanta La gente que hace donaciones Anónimas Es decir Es que claro No que todo el mundo Se entere De lo buena persona que eres Cuando te estás haciendo Batidos healthy En la cuarentena Y luego te haces pizzas Con bases de quinoa Que hay que ser hija de p*** Para hacerse una pizza Con una base de quinoa Joder Eres mala A mí Ese tema me gusta Porque de hecho Muchas veces Cuando hacen como Donaciones de O sea Pues eso Donar dinero Para no sé qué Y la gente pone Su nombre y apellidos En plan Soy yo Sí Porque yo en plan Yo si pongo Carol Negres es mosquera Pues es que mi nombre Y mis apellidos No puedo hacer otra cosa Pero si te llamas Pues yo que sé Chenoa Poner chenoa Pues sabes que es chenoa O sea Quiero decir No digo yo Que no ha pasado No ha pasado con chenoa Pero se ubicaría Entonces claro Es como el momento Donación anónima Que al final Te da más satisfacción Como a ti mismo O sea yo Efectivamente Que hacer el bien Cuando el bien Solo te repercute A ti Para hacerte Para tú sentirte bien Quizá eso no es hacer Tanto bien Quiero decir O sea que sí que Oye que si vais a donar Aunque sea para Sentiros vosotros bien Genial Donar siempre guay Desde este podcast Lo sabemos Porque a nosotras Nos están donando Entonces Claro Quiero decir Y poned vuestro nombre Cero problema Que se vea O sea a tope Pero yo me refiero Más a gran escala O sea no me refiero A la persona Anónima que dona No sé qué Y pones un nombre Eso es estupendo A mí me parece más Como la persona Que va dando elecciones De moral Sobre cómo se tiene que vivir En internet Etcétera Que es millonaria O que es tal O que es una celebrity O que es un político Y que luego ellos No cumplen con el ejemplo Esto a mí me toca Las narices muchísimo Es como Podéis portaros bien Vosotros también Podéis donar vosotros Podéis hacer algo Que no sea Poneros tratamientos En la cara O haceros Pensar solo en vosotros mismos Porque creo que Joder Yo creo que cuando tú Tienes tanto dinero Tienes una responsabilidad social O sea quiero decir También tienes una responsabilidad O sea debería haber Una responsabilidad social Por tu parte De ayudar O sea realmente Si tuvieran más dinero O por lo menos unos ingresos fijos O unas cosas y tal Yo donaría mucho más O sea yo O sea nunca lo he contado La verdad Pero yo dono a una ONG Desde hace creo que Como cuatro años O algo así No lo he contado nunca Pues porque Yo que sé Pues porque creo que No hago suficiente ¿Sabes? O sea porque A la vez En mi caso Sentirme como abanderada De algo Me parece como Como fuerte En plan de todas las cosas Que se pueda ayudar Y no sé qué Pues ayudo Porque Porque al final Se mezcla un poco eso Claro Pero claro Ser abanderado De algo Y del bien Y de no sé qué Es muy difícil Pero yo lo que digo Venderse como eso Es muy difícil Es que no vayas de Malala No vayas de Malala Premio Nobel de la Paz Cuando eres una cucaracha Cuando eres una bagosa Y no seas Malala La de Floricienta Que esa es otra No vayas de Malala Premio Nobel de la Paz Cuando eres Malala Floricienta Porque lo que no puede ser Es que vayas de un palo Que no eres Porque tú Sabemos lo que te importa A ti Carita de flor Carita de flor A ti lo que te importa Es que Para empezar El primer paso Que tendrías que dar Es que la asistenta Que tienes sin contrato Peruana La tienes de alta En la seguridad social A lo mejor Lo primero que tendría que pasar Es que cada vez Que se te rompe algo En tu casa No le tires eso A la asistenta En la cara O también Lo que debería pasar Es que quizá Deberías tratar tú Con tus propios hijos En vez de tener una nani A la que tratas a patadas Y tus hijos Ni siquiera te conocen ¿Sabes? O sea Eso digo padre y madre Ambos O dos padres O dos madres Que al final Como hay que decir Todo hijo De inclusión De victoria Que a lo mejor Con esos pequeños Esos pequeños actos A lo mejor Ya eres un poquito mejor Y luego no vayas Diciendo Ay yo hago esto Yo he pasado Me he ido a la fundación No sé qué Ayudar un día Tú te has ido a hacer una foto Hacer una foto Y no has hecho nada Nada Es que Ya está bien Es muy difícil De mentiras De falsedades De esta mierda De mundo Que yo Soy mala Pero que eres Que eres Lidia Lozano Ahora Cuando te sale Tienes a Pipi Estrada En un lado Y a otro lado A Lidia Lozano Hablando y dando titulares Pero es que luego Intentan comunificar En plan Es que estamos juntos En esto del coronavirus No Tú no estás conmigo Tú no metas Yo la gente Que pasa la cuarentena En una mansión No estamos juntos Ya te lo digo yo Y además Se creen que están salvando el mundo Porque le están dando contenido A toda la gente feísima Que les sigue Claro Porque ellos pensarán Que yo sé Toda esta gente feísima Y pobre que me sigue Que contentos estarán De que yo les enseñe Que estoy en mi piscina O les enseño Como estoy Con mi mascarilla De Chanel puesta Tú eres una cabrona Es que eres una cabrona Dios mío De mi vida O sea mira Hay una influencer En la tina Que me pasaron Me pasaron en el story Yo pensaba que era mentira Pero es verdad Que estaba con la asistenta Dentro de la casa Cuando estaba En cuarentena Y entonces la asistenta Le salía Ella salía Bueno estoy aquí Con mi asistenta No sé qué Tenía un nombre La asistenta Que no recuerdo No sé si Es un detalle Un detalle por su parte No sé si ni lo dijo A lo mejor ni lo dijo Pero bueno Estoy aquí Vamos a llamarla Juani Estoy aquí con Juani Pobre Juani Yo estoy aquí con Juani Y Juani salía Que era una mujer Pues era una mujer Que estaba ahí Hasta los cojones Entonces dijo Juani está en casa Porque está mucho mejor Con nosotros Juani con el mocho Está mucho mejor Con nosotros Que si estuviese fuera Claro Y dice además Las dos nos estamos bronceando Porque estaban en la piscina Ella estaba Una estaba vestida Con un uniforme de asistenta Y la otra estaba Con un bikini Con un bikini Estamos las dos tomando el sol Mira que morenitas Nos estamos poniendo Y la asistenta contestaba Señora yo soy negra Y esto en el story Entonces esto Es fuerte O sea no puedes O sea quiero decir Son personas Me refiero Cuando sacáis A vuestros Conductores Asistentas O niños pobres Que os encontráis En vuestros viajes de lujo Son personas Con derechos Esto hay que pensarlo Simplemente lo dejo aquí Gracias A ver si Malala Vas a ser tú Hombre claro Yo defendiendo Defendiendo a todo el mundo Human rights Human rights Yo soy Malala Viva Pakistán Y que las niñas Estudien en Pakistán Esto es muy importante Eso es Eso es por lo que Perseguía Malala Más muchas cosas más Ni un niño Sin sus estudios Ni un niño o niña Sobre todo niña Niña Son las que más sufren Eso es Tengo una cosa Un identificador De gente No Hablando de lo de la La maldad y la bondad Un identificador De gente Y me lo ha dicho Mucha gente Y me parece que es verdad Que es Que una persona ¿Sabes? Si es mala persona Por cómo trata A un camarero O a alguien Como de Pues yo que sé Pues de un establecimiento ¿Sabes? De una tienda O de un taxi O lo que sea Pero sobre todo El tema camareros Esta gente Que de repente Es mega borde ¿No te pones Súper nerviosa? O sea Yo lo paso fatal Fatal O sea Yo es verdad Que a lo mejor Yo soy muy pesada Con el dar las gracias Pero es como de Joder O sea Es una situación Como que a veces Es un poco violenta Pero yo creo que Ahí se mide mucho Se demuestra mucho Una persona que se cree Que es capaz De hablarle mal A un camarero Porque le ha puesto mal Sus patatas fritas Que eran gajo Y no fritas Creo que Se lo tiene que hacer vida O sea Es que no me parece normal Una cosa Una celebrity de primera mano No voy a decir quién Tampoco Una celebrity española Actriz Morena Bueno vamos a dejarlo ahí Hay muchas Pero quieres dejarle las datos El caso que yo Trabajaba de periodista Haciendo eventos A esta persona Se la invitó al evento Y llevaba un vestido Que se había comprado O sea Que se había puesto Para la ocasión El vestido Cuando salió del taxi Ella iba con su repre Que es la repre Estaba de ella Bueno O sea No te puedes imaginar Yo vi La cara de esa chica Era de dolor Y sufrimiento O sea Te lo juro Yo no había visto cosa igual Y cuando se salió del taxi Se le rajó el vestido Por detrás ¿Vale? Vivía al lado Del sitio del evento O sea Podría haber Podría haber dado tiempo A cambiarse de vestido O ir la representante A coger otro vestido Pero ella se empeñó Que ella Se había despertado Con ganas de ese vestido Y ese vestido Al que iba a llevar Bueno Nos pasamos Toda la gente Que trabajábamos En ese evento Buscando a alguien Que le cosiese El puto vestido Porque hasta que No se le cosiese El puto vestido Y ella con una mala hostia Tratando mal a todo el mundo Cogió un canapé Cogió un canapé Esta persona Se lo comió No le gustó Y lo escupió Flipo Hizo así En la En una servilleta En la servilleta Y luego dijo eso Que esa comida A ella no le gustaba No sé qué comida Cualquiera No le gustaba nada No le gustaba comer Se le consiguió Poner el vestido Ya se tranquilizó Hizo el evento Y cuando salió Delante de la gente Que esto es lo que A mí más me sorprendió Por eso te digo Lo despota que era Por delante O sea por detrás Y luego por delante Parecía la tía Era otra persona Otra persona En plan Bueno chicos Super power Pues claro Que cualquier persona Que diga super power Y super tal Es una cabrona Pero bueno Eso se ve Con muchos años de práctica Pero era cruel O sea flipé Y tú la conoces Sí, sí Vale ya sé De quién hablas Yo también he vivido experiencias O sea que Es chunga chunga Y tiene un ego Que te mueres Vamos Es fuerte Me pareció que O sea por haber salido En cuatro programas De televisión O haber Da igual Aunque seas Black Pit No te da derecho De tratar a la gente Como una mierda Simplemente quedaos con esto Es que me parece muy fuerte O sea quiero decir Sí, sí, sí Y que no te mereces Que te trate mal nadie Si tú has venido Con una educación previa Es que no tiene que haber un problema Pero sí que lo he vivido De tratar bien De tratar bien A determinada gente Porque está en un escalafón superior En su cabeza Eso es súper típico Eso es súper típico En un rodaje O sea en un rodaje También hay que quedarse Con la gente que trata bien Desde al becario Como al de producción Como al protagonista Sí Y ahí está La diferencia un poco De todo esto Cuando alguien trata bien A todo el mundo Y por igual Esas personas Son buenas personas O muy falsas Y se le da muy bien Con una cosa Que me dijeron Un famoso Me dijo Yo estaba muy nerviosa Por salir a una cosa Que hice Y me dijo No te preocupes Nadie espera nada de ti Ya está Pero ¿Sabes qué es lo peor de todo? Es que He pensado en muchísima gente Que te podría haber dicho eso Pues me dijeron eso Claro porque a mí No me conocían de nada Yo era la tal Pues claro Y fue ese comentario Entonces joe Que al final Que no se trate a la gente Según el estatus social O económico Por favor Tratar a la gente bien Porque son personas Y si la otra persona Es una asquerosa Pues tratarla mal Eso bueno podéis Pero hombre No la tratéis No tratéis mal a la gente Por favor Y esta historia Tú sabes quién es Lo que de hecho te lo conté Y es fuerte Y es real 100% real Y esto pasa mucho Todo lo que contamos aquí Es real Menos cuando Victoria Se inventa nombres de influencers Y se enfada con ellas Ah Princesa Coñiti Princesa Coñiti Una máquina Princesa Coñiti Han hecho una cuenta De Princesa Coñiti No sé si lo sabes Han hecho Han hecho Victoria Que no la he hecho yo Que no la he hecho yo Lo prometo Juro por Dios De verdad Que no la he hecho yo Te lo prometo Pero Que vas a jurar tú Que respeto le tienes tú a Dios Jura por otra cosa Que yo soy católica apostólica y romana Si Bueno Ya está Yo creo que ya hemos ofendido No hemos dicho Me encantan además Las historias que contamos Que no podemos decir nombres Pero luego la gente lo adivina En comentarios Si Atreveos a adivinar Yo creo que esta no la adivinan Yo creo que este Este no lo van a adivinar Yo creo que este no Porque va de manja Porque va de manja Y luego te la mete la puñalada doblada Joder Ya ves Madre mía Pues ya está Total Pues eso Eh Nos callamos ya Creo que sí O sea Yo creo que más vamos a contar Bueno vamos a terminarlo Y sabes como voy a terminarlo Quiero Vamos a terminar Vamos a terminarlo Haciendo un baile Vale Un baile para nuestros Eh Ollentes de Spotify Por ejemplo Sí Vale Titi 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 Bueno Eh Quiero solo decir Que la gente de Spotify No os estáis perdiendo nada Titi Titi Nada Solamente se está moviendo De un lado a otro Eh Se ha olvidado de que lleva El pantalón del pijama Y se lo estamos viendo Se mueve de un lado a otro Se ha sacado una chancla rosa Estas son mis zapatillas eh Que hija de puta soy Pero escúchame Tienes todavía la etiqueta pegada De lo que ha costado De la talla Tiene todavía la etiqueta de la talla En una zapatilla de felpa Titi 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 Y ahora se ha puesto un gorro De estos de paja Con la etiqueta colgando Porque no está bien Esto Que me costó 7 euros 7 euros Sí Bueno pues ya está Yo creo que vamos a acabar Sí Yo creo que Me informan Eh Que ya estaría Me informan que ya estaría Vale Eh Pues nada Muchísimas gracias a toda la gente Que nos ha escuchado Yo creo que No sé Que nos hemos quedado bastante a gusto Como siempre Sí Que ya sabéis que estamos en Spotify En Evox En 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 Apple Podcast En Youtube Que tenemos el Patreon Por si alguien quiere aportar Para que Estas Señoras Que cada día Se alejan más De encontrar un trabajo En la televisión Eh Ganen dinero por su trabajo Sí yo solo creo que si os importan los niños ¿Sabes? Si os importan los niños Poner dinero para el Patreon nuestro Que no somos Que no somos Los niños con deficiencia Mirad a Victoria Que no somos niños Que no somos niños Pero nosotros queremos muchísimo a los niños De una manera sana Eh Eso es Ya sabéis Sin abrazarlos Ni besarlos Y esas cosas Entonces si os importan que un niño sonría Mira como sonríe esta niña Mira como sonríe ¿Veis? Ala Adiós Adiós A pagar No, no paguéis No, que No, no, sí Que os queremos chicos Que venga Que gracias a todos los chicos del Patreon Que ponemos ahora vuestros nombres Y que os lo agradecemos un montón De verdad Un beso Eso es Muchísimas gracias Hasta luego Adiós Victoria dice adiós con la mano Adiós Adiós